Yo creo que este vídeo que voy a hacer, va a rebotar para todos lados. Vengo de los coches y me voy a dedicar a la vida a campo. Pedí mi baja, ya me cabrí ella, como dice, estoy cansado jefe. Fui a entregar mi cargo y pedí mi baja. Ahora vamos a dedicar a mi familia y al emprendimiento. Ahora vamos a producir, vamos a producir. Así que muchas gracias por el apoyo que dio la gente. Esta cuenta la voy a cerrar y voy a seguir con la cuenta que está en mi perfil, en el costado de abajo, la de respaldo, para seguir mi vida. Así que se le agradece mucho, amigos, el apoyo que dieron a diario y vamos a estar viéndolo en la calle. Chau, amigos.